¿Qué pasó con el Mazatlán y su visita al San Luis? El líder. Actual líder del torneo, merecidamente. Gracias. San Luis aparece en el liderato. Vamos a ver cuánto le dura el gusto, pero ahí está el San Luis por lo pronto de manera merecida. Ahora, contraparte, el tema... Sí, pues, como le duró como ocho jornadas al América el liderato. Como le duró dos al Guadalajara, pero bueno. Le duró más a las chivas que al América el liderato. Vamos a lo mismo, no es el tema. Mazatlán FC, el momento que vive Ernesto Arredondo, el equipo del Puerto. Desafortunado, siete puntos ante penúltima posición. Lo aprovechó muy bien el San Luis, que lo metió en problemas Mazatlán. Pero al final, el equipo potosino se llevó la victoria tres goles contra dos. Yo creo que aquí no tenemos que hablar de lo que generó el Mazatlán. Y podemos hablar y felicitar y festejar y decir que terminó y tuvo un cierre de partido espectacular. Un arranque y un cierre espectacular del Mazatlán. Pero al final de cuentas es el mismo resultado. Yo creo que eso es lo que tiene que definir. A este equipo como el Mazatlán no le puedes pedir que juegue bien y que aparte gane. No, tiene que ganar como sea. Si juega feo, si se entienden o no se entienden, tiene que ganar. Me gusta eso que tiene el Mazatlán porque hay reacción. Y en toda la temporada, lo que va de la temporada de esta nueva jornada, Mazatlán ha reaccionado, pero no le ha alcanzado. Solamente suma siete puntos. Siete son los únicos que sumó la temporada pasada. No sé si le vaya a alcanzar para sumar un punto más o tres puntos más esta temporada, pero está cerca del último lugar. Si no es por Puebla y Cruz Azul, ahí estuviera en el fondo. Sí, desafortunada. Sí, yo concuerdo. Adelante, Poncho, adelante. Sí, concuerdo con lo que dice Netillo, ¿no? Y ahorita no está el Mazatlán como para decir, ay, desplieguen un gran fútbol y venzan al equipo con autoridad. No, el plantel de Mazatlán y sobre todo con las lesiones está destinado y tienen que tratar de sacar las victorias, los triunfos a como dé lugar, ¿no? Independientemente de lo que esté pasando en estos momentos, que es un hospital, el Mazatlán. Necesitan sacar los puntos como sea, como sea. Como dice Netillo, concuerdo totalmente con él porque el plantel del Mazatlán no da para más. Y la verdad sí es lamentable que en estos momentos estamos prácticamente a la mitad del torneo y que tengan los puntos que apenas sí sumaron tan pobremente la campaña anterior. Sí, definitivamente Mazatlán no camina y parecía en el arranque del torneo. Mazatlán iba bien, sacaba puntos, conseguía victoria. Sin embargo, se ha estancado en esos siete puntos, no puede sumar, se le ha complicado la casa, se le ha complicado la visita sin duda alguna y el equipo está arrastrando malas temporadas atrás, mala campaña porque ya estamos a la mitad y muy pobre lo sumado hasta el momento. Vamos a escuchar, Ernesto, antes lo que dijo su técnico. Vamos a escuchar a Ismael Rescalvo. Seguimos platicando del tema. Creo que el inicio del partido también fue muy bueno nuestro, con un muy buen control del partido y la gran diferencia es que ellos tuvieron una efectividad altísima y para ganar hace falta eso. Ellos lo hicieron muy bien, en cuatro remates, tres goles. Creo que es una efectividad muy buena, que te pone muy de cara al partido y a pesar que en el primer tiempo no tuvimos finalizaciones muy claras, porque nos faltó finalizar. Ernesto, tu comentario para cerrar el tema del Mazatlán. A lo que me refiero es que sí se ve algo distinto en el Mazatlán y es que se ve claramente y todavía podemos hablar de las lesiones y bajas por lesiones y que te puede ser el pretexto ideal para que Ismael Rescalvo no esté desplegando un buen fútbol, pero al final de cuentas son los mismos resultados y la gente no está viendo si juegan bien o juegan mal. Hay que ver los resultados y creo que es lo más importante y no los está dando. Así es. El Guadalajara Poncho Chivas sumaba tres sin ganar, tenía la mesa servida contra Pachuca, un equipo que anda arrastrando la cobija y si no es por el Guacho Jiménez que para un penal, pues hubiese sufrido su cuarta derrota consecutiva. Platícame, ¿por qué está pasando este momento Guadalajara? A mí me parece que a Paunovic ya se le fue de las manos este equipo, el vestidor se habla que está roto, ya lo habíamos comentado y creo que por ahí va la cosa, ya se le salió de las manos la disciplina del equipo, ya me parece que dentro de Chivas ya hay grupitos, está todo desorganizado, se nota el desarrollo futbolístico en la cancha, se prestaba, como bien lo dice Sabizahid, para que el equipo de Chivas pudiera salir de la mala racha, sacando una victoria en casa frente a un equipo que no la está pasando bien en ese torneo de apertura 2023, como lo es los Tuzos del Pachuca y viene el equipo de la Bella y Rosa, viene y por muy cerca estuvo el conjunto de los Tuzos de llevarse la victoria, si no es por el Guacho Jiménez que para ese penal, pues estaríamos, como lo dices, hablando de una derrota del Guadalajara, suma de una unidad, pero la verdad creo que no le sirve de mucho porque si Chivas quiere ser uno de los equipos protagonistas o estar, pues obviamente dentro de los 4, 5, 6 mejores de la tabla, pues la verdad es que esto no le ayuda en lo absoluto. Mira que voy a coincidir con Poncho y siempre coincido con Poncho el tema de las Chivas, pero sí se está viendo que hay algo al interior de Guadalajara, abuchean a Alexis Vega, el mismo Pocho Guzmán en la semana se dijo, Fernando Hierro, que estaba teniendo una molestia en una de sus piernas y que por eso no estaba jugando, tratando de encubrir no sé qué y el Pocho Guzmán en un entrenamiento termina metiendo un golazo y empieza a hacer como que cojea de una pierna y empieza a bailar como burlándose de ese comentario que es lo que está pasando al interior de Guadalajara, se nota, hay una armonía, no existe más bien una armonía en el interior y se ve en el reflejo. Bueno, ha quedado a mal el equipo de Chivas, buen arranque había tenido, hay que decirlo, sin embargo se ha estancado y bastante. América y Toluca me parece que dieron un buen partido de fútbol, un partido que termina 1-1, que la balanza se puede inclinar o para Toluca o para el América. Postes de los dos lados, buenos goles me parece, tanto de América como también de Toluca, los dos suman, América es sublíder, sí, Poncho, perdió el liderato del América, es lo que querías escuchar, lo pierde, merecidamente el San Luis está de líder, viene una jornada interesante, después fecha doble, que ya platicaremos en su momento. Desafortunado, lo de Cruz Azul, vuelve a perder el equipo de la máquina, ante Querétaro. Raúl Zúñiga otra vez apareció. Híjole, y el tema de Santos Laguna, que fue apollado por parte del equipo del Necaxa. La ley del ex Fentanes, quien ahora dirige al Necaxa, fue y se metió a la comarca lagunera, le metió 5 goles al Santos Laguna, que me parecía, se podía ver, que había algo, algo de posibilidades, de que el Santos pudiera hacer algo interesante, este torneo, creo que ese 5 por los dos. Sí me sorprendió ese resultado, me sorprendió bastante a mí ese 5. El de Querétaro también, me parece que el Cruz Azul podía empatar, al final de cuentas Querétaro, tres goles a uno. No, es que yo creo que lo de Cruz Azul era un poquito más pronunciado, si acaso, no tanto por el rival que tenía enfrente, porque no se caracteriza el Querétaro por ser un gran equipo, que se meta una cancha tan pesada como el Azteca, ya sea enfrentando a la América, o ya sea enfrentando a Cruz Azul, pero Cruz Azul no la está pasando bien tampoco, pero lo del Santos, y Necaxa, yo realmente no me lo esperaba. Tigres, muy bien. Más bien yo me esperaba una victoria de la región. Y qué bárbaro, ¿no? Lo que hizo el Necaxa en la comarca. 3-0 Monterrey, efectivamente el clásico regio no lo podemos dejar pasar, bien por Tigres, uno de los candidatos firmes, y ojo con Monterrey, y el tan Ortiz, que no la están pasando nada bien. Lo que muestras es, Gracias por ver el video.